Bueno, pues ando por mi casa, y es que estoy en mi cocina porque me voy a preparar el almuerzo. Es raro la verdad que yo almuerzo en casa porque siempre por el trabajo y tal tengo que almorzar fuera, pero en este caso llevo toda la mañana con un antojo de pasta que he dicho, oye, los deseos de mi cuerpo son órdenes y voy a hacerle pasta. Además, me han tocado pasta gratinada al horno, así que voy a hacerla. La pasta que yo tengo ahora mismo es esta, me encantan los tipos de pasta así de día, la verdad. Si no, también cojo de lentejas rojas que hay en todos los supermercados, en Mercadona, Carrefour, en Lidl, en Aldi, hay un montón de variedad últimamente ya, cada vez los más supermercados tienen mucha variedad de pasta. Y en este caso yo tengo espirales de remolacha, ¿vale? Así que me voy a hacer pasta con tofu, ¿vale? Con tofu por aquí. Lo que voy a hacer es cortarlo por la mitad y la mitad la divido en taquito. Ahora la voy a marinar con pimentón dulce, cúrcuma, le pongo un poquito de sal, ajito y cebollita en polvo y cuando se haga la pasta, pues ya lo mezclo todo y le voy a echar de salsita, tomatito triturado natural y le vamos a poner también quesito de untar. Ahí esto no lo he sacado. Este de aquí que he enseñado en muchísimos vídeos, el quesito 0% materia grasa de San Millán, pues le echo una cucharadita y le hacemos la salsita con un poquito de pimienta y un poquito de sal. Esto queda riquísimo. Lo meto todo en el horno con verduras que le voy a echar calabacín y tengo por aquí champiñones que tengo que gastar. Pues oye, cocina de aprovechamiento. Pues le echo esas dos verduritas que tengo y todo junto. Y cuando ya vea que esté todo bien hecho, le voy a echar por encima lo que es el quesito. Que yo el queso, el que utilizo es, le voy a echar en este caso rallado, el de más proteínas de Carrefour, este de aquí. Y si no, el de mozzarella, el de pizza de Mercadona también está muy bien. Pues nada, voy a hacerme mi pasta gratinada. Y hoy os aconsejo de pasta una cantidad, si lo queréis medir bien, porque no va a ser todo el plato pasta. Porque como os digo, un plato saludable debe llevar una buena porción de hidrato, de proteína, de verdura y de grasa saludable. Así que en este caso, bueno, pues de hidrato, medio vasito, un poquito más de un vaso de cristal. Luego de tofu, una buena porción de proteína, también aporta grasa saludable, pues la mitad. El quesito, otra buena grasa saludable. Y le añadimos el tomatito triturado, el calabacín y el champiñón. Y luego con su especia, pues está riquísimo. Y oye, al horno o en la frontera de aire gratinado. Eso queda rico, rico, muy saludable. Así que estoy en valla, así que voy a empezar. Bueno, pues ya tengo por aquí la cebollita, el calabacín, los champiñones y el tofu ya marinado. Y por aquí los macarrones de remolacha. Así que lo voy a mezclar todo en la bandejita de cristal y ya le echamos el tomatito triturado con el quesito. Lo mezclo todo y pa'l horno. Y ya a última hora le echo el quesito y listo. Receta súper rápida y muy rica. Bueno, mirad el resultado. Qué buena pinta tiene esta pasta, por Dios. Con el quesito gratinadito al horno, el oreganito, el toque final que le he dado. Pues está buenísima, se hace un montón y es muy muy bajita en grasa y en calorías. Y es que mirad qué jugosita queda. La verdad que el quesito le da un toquecito al tomatito riquísimo. Os la recomiendo de verdad porque es que está buenísima. Así que me voy a quedar aquí. Mirad qué buen día hace, por Dios. Solecito. A comer. Bueno, me voy a hacer la merienda y os quería enseñar estos cereales porque es que los recomiendo 100%, me encantan. Los enseñé en una compra de supermercados día, que estuve en el supermercado haciendo un tour. Y enseñé muchísimos alimentos saludables. Pues mirad, son estos quesitos que son naturales, 100% integrales. En su ingrediente, vamos, tal cual, trigo integral, 100%, sin azúcar añadido, es muy muy bajito en grasa. Mirad, tiene cada 100 gramos 1,7, de los cuales saturados solo 0,4. De carbohidratos 78, solo azúcares 0,9. Fibra 11, está genial. Y de proteína 12. Son unos cereales muy muy buenos de calorías. Mirad, mirad, lo que son 40 gramos, que yo lo calculo como dos puñados, ¿vale? Yo me suelo echar en lo que es los bols de cereales, pues hago así y un puñadito. Pues un puñadito son unos 20 gramos. Pues dos puñaditos, tiene 160 kilocalorías, 0,7 de grasa, solo saturada 0,2. Y luego estarías ingiriendo de carbohidrato 31, de los cuales azúcares solo 0,4. Fibra 4,4 y proteína 4,8. Están geniales, están súper ricos, le das ese aporte crunchy a tu postre, a tu yogur o tal. Y la verdad que, bueno, le he enseñado uno. Mirad, ¿veis? Viene así encuadradito y está genial, es 100% trigo integral. Pues lo recomiendo, además me sienta muy muy bien, porque es verdad que los cereales, algunos son muy indigestos, pero esto es el 100% integral. Fenomenal. Y mirad, me he preparado por aquí arandanitos congelados, sandía y, bueno, es que no se ve, eh. Yogur. Yogurcito bifidum natural, 0%. Que el que tengo ahora es el desnatado de Mercadona. Pues ahora a esto le voy a añadir, lo más rico, mi grasita saludable, que es mi chocolatito. 99% ideal. Pues yo cojo media onza, la parto un trocito chiquitito, se lo echo a mi bol con los cerealitos y un postre bueno, bueno, bueno. Bueno, pues así quedaría, chocolatito, el cereal, arandanito, sandía, el yogur. Y bueno, pues voy a disfrutar de mi merienda, voy a aprovechar para editar un poquito otro vídeo y a disfrutar de este solecito tan bueno que hace. ¡Hola a todos! Bueno, hoy abro vídeo en la comunión de mi sobrino, mirad. Y es que la hemos hecho en un local. Mis sobrinos se llevan solo un añito, entonces la han hecho juntos. Así que, bueno, abro vídeo por aquí. Os quiero enseñar toda la comidita que hemos traído porque es todo casero, lo hemos traído todo. Mirad que mesas grandes. Así que os voy a enseñar todo lo que tenemos por aquí. La mesita que ha montado mi hermana también. Lo ha hecho ella todo, todos los regalitos, todos los detallitos. Así que, bueno, os dejo por aquí su link de todo lo que hace ella. Así que, oye, os voy a dar una vuelta y os voy a enseñar todo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Los artistas son súper buenos, sobre todo el genio, muy divertido, sus voces son increíbles, la música, la verdad que no es circo-circo, sino que está muy adaptado como de musical y todos los artistas buenísimos, los niños tienen mucho protagonismo, te hacen pasar un rato buenísimo, vamos, mi sobrino encantado, le ha flipado. Y la verdad que es un rato muy bueno y para todo lo que hay, porque también en el descanso hay como una zona de palomita, bueno, para tomarte algo en la espera, sobre todo por los niños y tal, y también tiene como una zona de juegos para ellos. Y la verdad que para el precio que tiene me parece súper barato porque nosotros estábamos en tribuna y he de decir que desde todos los puestos donde te pongas, sí que es verdad que en la esquina vale 10 euros, todos estos son los precios por internet. Luego aquí en taquilla, si lo quieres un poco antes, un poco más caro, pero para el precio que tiene 10, 14 o la otra era 17 o por ahí 20, que es más centrado. Desde todos los puestos, salva, desde todos los puestos se ve súper bien y lo único que no son numeradas, eso es lo que no me ha gustado mucho. Espero que el musical está, el musical como circo está genial, todas las canciones, no sé, la verdad es que a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Así que si va a vuestras ciudades, os lo recomiendo, baratito, pasáis un rato, buenísimo. Vamos, yo hubiera venido igualmente si mi familia no hubiese querido venir, hubiera venido sola. Bueno, con salva, si hubiese querido venir también, si no, pues oye, me hubiera venido yo, porque es que me ha encantado, me parece precioso. Además que a mí Aladín me encanta, a mí es que todas las películas Disney me encantan de las princesas y tal, pero Aladín también, es muy muy bonita. Estoy aquí riendo con salva porque me acabo de dar cuenta que mira lo que tengo ahí atrás, voy con mi producto a todos lados, porque es que salva. Ha ido un momento a mercado, una a comprar unas cosillas y yo le he dicho, ay, cómprame copos de avena que no me quedan y estevia. Y mira, estevia, ay, que no llego, ay, y mis copos de avena. Oye, que me gusta mucho hacerme mis gachitas de avena, mis bizcochitos de avena y no puedo yo vivir sin mi producto, que es que es festivo y oye, me cierran los supermercados. Así que, ya tengo.